Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy me encuentro en El Salvador, exactamente en la ciudad de San Salvador y es un día muy importante porque inician las fiestas agostinas, que son las fiestas de San Salvador es el equivalente al carnaval de Río de Janeiro, pero en El Salvador yo vine muy temprano porque quería firmar todo antes de que iniciara el evento este evento inicia en la plaza conocida como El Salvador del Mundo ahí se ve que había todo un despliegue de seguridad, de autoridades había Cruz Verde, Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Ejército la mañana parecía gris e incluso había pronóstico de lluvia para después de las 11 de la mañana creo que el clima es agradable para ir a un desfile, está perfecto no necesitamos que llueva ni que haga más sol para mí está perfecto, me encantan los días así Dios está a toda la disposición, la gente está de este lado que viene a trabajar la gente que viene a disfrutar también está de este lado esto se llena, por eso muchos llegan temprano para asegurar un buen lugar y poder tomar unas excelentes fotos y disfrutar del espectáculo y voy a preguntar aleatoriamente ¿qué es lo mejor de El Salvador? la comida y la fiesta de agosto bueno, gracias vamos a seguir aleatoriamente creo que la mayoría de latinos nos da miedo expresarnos frente a cámaras y por eso nos perdemos de grandes oportunidades porque no somos capaces de comunicar lo que pensamos y yo le voy a preguntar a la señora señora, ¿qué es lo mejor de El Salvador? sin pena, con orgullo todo todo sí las fiestas a las fiestas y ve que sí se puede dale que se olvida y ya aquí estamos un poquito más con las personas yo como no soy de aquí cuénteme paisano ¿qué es lo que usted hace? ¿por qué se viste así? bueno, esta es la representación del Sipitillo uno de los mitos más conocidos en El Salvador este es el hijo de la Sipitillo el Sipitillo es el niño que nunca pasó de los 10 años este fue la vecina de El Salvador y regularmente se conoce que andan los ríos y quebradas adentándole piedritas a la capital Taconí esta es una de las leyendas más importantes como renociones de El Salvador y que no puede faltar en todos los desfiles y las fiestas patronales del país aquí están las personas de la Cruz Roja Salvadoreña hola muchachos, ¿cómo están? ¿qué es lo mejor de El Salvador? pues las playas ¿tú qué piensas? su gente la gente gracias y viene gente de todo el país oiga, es una fiesta yo no sé cómo bailarán acá como menos así con los juegos artificiales oficialmente se dio inicio a las fiestas agostinas y yo me quedé haciendo la apuesta ¿qué durará más? ¿la capacidad de almacenamiento de mi teléfono? ¿la batería de mi teléfono? ¿o los juegos artificiales? ¿qué creen ustedes? vamos a verlo ¿qué es lo mejor de mi teléfono? 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 Los juegos artificiales se acabaron y ahora vendría lo mejor que es el desfile y los dulces. Los encargados de seguridad le pedían a la gente que se quitara o que diera permiso, pero de aquello nada. Y a lo lejos en este auto venía el alcalde, que muchos querían saludarlos, pero muchos más querían atrapar los dulces que estaba tirando. A medida que transcurría el evento, conseguir un ángulo de cámara era supremamente difícil porque había mucha gente, te empujaban, iban pasando. Pero aquí están las mejores tomas del desfile de correos de las fiestas de San Salvador. Y ellos se fueron por lo alto, sí señores, en un tratocamión o tratomula, no sé cómo le llamarán en El Salvador. Lo que sí sé es que arriba, en la parte superior de la plataforma de este vehículo, estaban haciendo una danza bastante sensual, con ritmos de Brasil. Sería samba. Y como dicen acá en El Salvador, hay muchos que les gusta darse un buen taco de ojo. Por eso aquí les comparto esas imágenes, hay para todos los gustos, para las damas, para los caballeros. Para todos los que no pudieron venir y para los que vinieron y quieren repetir, acá están las mejores tomas del desfile de correos de San Salvador. Finalmente el sol salió y la gente abrió sus sombrillas y eso no me gustó porque ya no podía ver, ni podía... Tomar fotos ni videos. Por esa razón me fui para mi casita. Por lo que he visto y que queda evidenciado bajo los lentes de la cámara, los salvadoreños les encanta este desfile, les encantan estas fiestas agustinas. Y si tú no eres de El Salvador, prográmate los primeros días de agosto para que vengas y disfrutes de buena comida, de la cultura salvadoreña, de un ambiente festivo y colorido. Si eres de El Salvador y estuviste en estas fiestas, cuéntame qué te parecieron, qué tal las pasaste y si te cae bien el alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!